Buenas chicos, Mikul es una marca que acostumbra sacar varios dispositivos al año. En este 2023 he analizado el KM7 Plus, que en relación calidad-precio simplemente es un TV Box correcto, también su nuevo proyector, el KP2, que este sí que mejoró bastante la versión anterior, y en mi opinión es un producto muy recomendable. Pues bien, hoy os traigo su nuevo TV Box, el Mikul KM2 Plus Deluxe, que básicamente es una versión vitaminada del KM2 Plus. Así que si lo quieres saber todo sobre este dispositivo, quédate conmigo, empezamos. Vale chicos, ya estamos aquí. Como siempre, primero lo que encontraremos dentro de la caja. Encontraremos el adaptador de corriente de 12 voltios y 1 amperio, el cable HDMI, que denota bastante calidad, me ha gustado en este sentido, las instrucciones muy simples, como siempre en todos los TV Box, también el mando, el cual ahora viene renovado, es más completo que el de la versión anterior, tiene muchos más botones y además los accesos directos podemos modificarlos a nuestro gusto. Es decir, si donde aparece Netflix queremos poner HBO, pues podemos hacerlo y funciona realmente muy bien. Como estáis viendo en pantalla, yo he modificado todos y cuando presiono el botón de HBO, ya que yo lo he cambiado a para que abra esta aplicación de streaming, se abre perfectamente. Así que genial en ese sentido. Funciona por Bluetooth y por IR. Y por último, el dispositivo, el Mi Cool KM2 Plus Deluxe, el cual está fabricado enteramente en plástico. En la parte frontal tenemos tres LEDs indicadores, que básicamente lo que indican es cuando está encendido, cuando está apagado y cada vez que presionamos un botón del mando, pues se iluminará uno de estos. En uno de los laterales tenemos dos puertos USB 2.0 y el slot para tarjetas microSD. No me puedo creer que a finales de 2023 todavía haya marcas que incluyan puertos USB 2.0 únicamente. Está bien que le pongas uno 2.0 simplemente para conectar accesorios, pero al menos ponle uno 3.0 porque para según qué cosas va mejor ese tipo de puertos más rápidos. En la parte trasera tenemos la entrada de alimentación, puerto de cernet de tipo gigabit, muy bien en este sentido, ya que sé que muchos valoráis este aspecto, puerto HDMI 2.1, salida óptica de audio, salida AV y el IR. Y por último en la parte de abajo las rejillas de ventilación y cuatro batidas antideslizantes. Como sistema operativo tenemos Android TV en su versión 11, el cual me ha funcionado realmente muy, pero que muy fluido y esto era de esperar ya que está fabricado por Skyward Digital, que es uno de los mejores fabricantes en este tipo de dispositivos. Al ser un TVOBOS 100% certificado, también vamos a tener Chromecast integrado, el cual como estáis viendo en pantalla ha funcionado perfectamente. Reacciona muy rápido a la hora de pasar la imagen de nuestro smartphone a nuestro televisor o directamente desde aplicaciones como YouTube, en Netflix, etcétera, etcétera. Lógicamente al ser Android TV también vamos a tener búsqueda por voz, de lo cual os dejo una muestra. ¿Cuándo jugará el Real Madrid? Abre Netflix. Vuelve al menú principal. Vale chicos, si todo esto está súper bien, hay una cosa que no me ha gustado, nada. Y es que cuando he intentado configurar el mando del TVOBOS para controlar el volumen de la televisor y otras cosas, pues no me lo ha permitido, ya que como veis cuando pulso en televisor directamente me da un error. Y da igual las veces que lo intente que siempre da error. Esto es una cosa que me cabrea mucho, ya que muchas marcas sacan los productos al mercado sin estar totalmente depurados. Un buen ejemplo es Xiaomi, con sus smartphones y otros productos, ahora ni cool, ni bueno, en definitiva, es algo que se repite muchísimo. Espero que en futuras actualizaciones lo solucionen lo antes posible, ya que mucha gente va a echar de menos esta funcionalidad. Es comodísimo controlar todos los dispositivos con un único mando, así que ya veremos qué pasa más adelante con este tema. ¿Y qué tenemos en su interior? Pues afortunadamente tenemos el S905X4 de Amlogic, concretamente la variante J, que es un procesador de 4 núcleos, Cortex A55, a un máximo de 2 GHz. Viene acompañado con la Mali G31, como siempre, y además tenemos 4 GB de RAM del tipo DDR4 y 32 GB de almacenamiento. Sin duda, la RAM y el almacenamiento de este dispositivo son dos de sus puntos fuertes, ya que la mayoría de dispositivos 100% certificados tienen 2 GB de RAM y 8 o 16 GB de almacenamiento. Así que muy bien en este aspecto. Hay una cosa que a día de hoy se agradece muchísimo, y es que sea compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision, y mi cool en su página web nos indica que sí que lo es, pero ya sabéis que a mí me gusta comprobarlo. Mi televisor es compatible tanto con Vision como con Atmos, y lo he comprobado. Como podéis ver, cuando intento reproducir un archivo que está en Dolby Atmos, sí que se activa la notificación arriba a la izquierda. Si no lo fuera, pues no se activaría absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que aquí he encontrado una cosilla un poco extraña también. Porque con las aplicaciones de streaming que están en Dolby Vision y Dolby Atmos, cuando le he dado a reproducir, sí que se ha activado el Dolby Vision, pero no se ha activado el Dolby Atmos. Así que que sepáis que no siempre se va a activar esta funcionalidad. Ok chicos, teniendo en cuenta las características técnicas que hemos visto anteriormente, ¿qué tal rinde en las pruebas sintéticas de Antutu, en la reproducción y en los juegos? Pues bien, en Antutu, como veis, me ha dado una puntuación de más de 95.000 puntos. Es la puntuación que me esperaba, teniendo en cuenta lo que monta este TV Box. Así que muy bien en este sentido. Después, en la reproducción, he hecho lo de siempre. Reproducir vídeos 4K a 60 FPS desde YouTube. Vídeos con altísimo bitrate, como por ejemplo el de la Katana de Sony. Y también aplicaciones de streaming, con todo un rendimiento muy, pero que muy bueno. Ya sabéis que al ser un dispositivo 100% certificado, tampoco no vamos a tener ni problemas con la resolución de las aplicaciones de streaming, ni ningún tipo de incompatibilidad. Así que la verdad es que genial en estos apartados. ¿Y qué tal con los juegos? Pues he hecho la prueba con dos juegos bastante recientes del Google Play Store. Se trata del juego de las motos de agua y también de un juego de rol. En el de las motos, muy buena experiencia, todo fluidísimo. Vais a poder disfrutar de este tipo de juegos en el TV Box. También el juego de rol me ha funcionado correctamente. Obviamente, no son los juegos más exigentes del mundo, pero para las personas que os gusten disfrutar de este tipo de cosas ocasionalmente, lo vais a poder hacer. Asimismo, también emuladores hasta Dreamcast. No probéis con emuladores superiores a eso, porque este dispositivo no está capacitado para ello. Sin duda, una de las cosas más importantes en este tipo de TV Box es la conexión por Wi-Fi y también la conexión por cable. Y hay que exigir que sean buenos. Pues bien, en este sentido, os adelanto que genial. Tenemos Wi-Fi 6 y como veis, de descarga me ha captado más de 400 MB y de subida casi 400 MB. Podríamos decir que es uno de los mejores de todos los TV Box que he probado en mi canal, que los que me seguís habitualmente sabéis que he probado muchos. Pues sin duda, en este aspecto, es uno de los mejores. Y si encima tenéis un router compatible con Wi-Fi 6, mejor que mejor, ya que lo vais a poder aprovechar incluso más que yo. Y por cable, pues también genial. El KM2 Plus normal tenía de hasta 100 MB. En este tenemos un puerto de tipo Gigabit y se ve reflejado claramente. Sé que muchos valoráis esto muy positivamente en un TV Box. Pues bueno, con este lo vais a tener. En lo referente a Bluetooth, ninguna pega. He podido conectar mis auriculares, que genial, son unos nuevos que me he comprado hace poco. Se enganchan super bien, tiene una batería super larga. Incluso estoy pensando en hacer un vídeo sobre ellos en mi canal. Y también mi Gamepad de siempre, el 8-Bito SN30 Pro. Todo ha conectado rápidamente y no he tenido ni entrecortes con los auriculares, ni ningún tipo de latencia extraña con el mando. Para finalizar, como siempre, el tema de las temperaturas. Como veis, después de haberle realizado las pruebas de rendimiento, que es cuando más se calienta el dispositivo, no suele superar los 33 grados. Suele estar entre 31 y 33 cuando estamos por la zona del procesador. Y si ya nos pasamos a otras, pues suele bajar incluso más. Así que en general que controle bien estos temas, ya que después, en verano, cuando estemos a 38 o incluso 40 grados en algunos sitios, pues esto se va a agradecer. Ahora está haciendo frío y lógicamente para el dispositivo es mucho más fácil. Si ahora están esas temperaturas, en verano lógicamente subirá, pero se espera que no vaya a ser alarmante. En conclusión, en términos generales, me parece un buen aparato. Y el que se lo compre seguramente estará contento. Sin embargo, hay que tener en cuenta los detalles que os he comentado en este vídeo. Como por ejemplo que no tiene puerto USB 3.0, el error a la hora de configurar su propio mando para controlar el volumen de nuestros televisores, etc. Pero sin duda, el mayor problema que tiene este dispositivo se llama Nokia Streaming Box 8010, que es el nuevo TV Box de Nokia, el más reciente, que salió hace ya unos meses, y que es más completo que este TV Box de Mi Cool, ¿de acuerdo? Tiene puerto USB 3.0, puerto USB tipo C, el mando retroiluminado... Y en definitiva, es un mejor dispositivo. Y si comparamos el precio de uno y de otro, el dispositivo de Mi Cool lo podemos encontrar por unos 111€ al cambio. Después, incluso de meter el código de descuento que os dejaré en la descripción. Y el de Nokia se puede encontrar en Amazon España por unos 120€. Estamos hablando de 9€ de diferencia, que sin duda merece la pena. Si a mí hoy en día me dais a elegir entre este TV Box y el de Nokia, directamente voy al de Nokia. Ya que como os digo, en términos generales me parece mejor, y el precio pues es prácticamente lo mismo. Para los que queráis pagar lo mínimo y tener un buen dispositivo, siempre está la opción del Xiaomi TV Box S 4K, que es el último TV Box que ha sacado Xiaomi al mercado. En mi canal tenéis la review. Es cierto que tiene bastantes carencias, pero lo bueno es que se puede encontrar por unos 60-70€ en Amazon España, y a veces incluso menos. Así que en relación calidad-precio, es una opción muy interesante, sobre todo para los usuarios menos exigentes. ¿Ok? Y nada chicos, espero que este vídeo os ayude para decidiros por la compra o no compra de este TV Box, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!